Diagnóstico 24, servicio de guardia clínica y pediátrica, nuevo sistema de videoconsultas del Instituto del Diagnóstico, disponible las 24 horas, los 365 días del año, desde cualquier lugar. Ingresá desde la web www.institutodeldiag.com.ar. Diagnóstico 24, cuidamos tu salud donde quiera que estés. En esta noche vamos a estar en contacto, ya lo estamos, con la doctora Romina Longoni, que es especialista en ginecología. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo anda eso? Hola, buenas noches. Todo bien por acá, recién llegada del hospital, así que un poco cara de cansada. Ah, está bien, no hay problema. ¿Estuviste trabajando allí? Sí, sí, estoy de guardia. Estuve de guardia hasta las 20. Hasta las 20, justo. Bueno, como para poder conversar un ratito con nosotros. Sí. Doctora, cuando concertamos este encuentro me decías que el tema que te interesa conversar es menopausia, ¿no? Que parece ser algo, bueno, que se conoce, pero ¿qué cosas se pueden decir, ¿no? Y qué cosas por ahí no son tan conocidas o tan difundidas en su conocimiento? Con respecto a ese tema, claro. Sí, sí, en realidad es una etapa de la mujer, como todas las que atravesamos en el consultorio de ginecología, que es importante saber que es una etapa distinta de nuestra vida, en el cual hay ciertas cosas que tenemos que empezar a tomar más conciencia de los controles, sobre todo. La menopausia nosotros la describimos como la finalización de la menstruación, cuando pasa un año, cronológico, digamos, en el cual la paciente no menstrua. Y sí, tenemos cambios previos, que es la etapa de la perimenopausia, que le llamamos, en los cuales empezamos a tener algunos síntomas que nos llaman la atención, que es, que nos está hablando el cuerpo de que nuestra función ovárica está empezando a declinar. A declinar, claro. En ese tipo de nosotros, lo que siempre le explicamos a la paciente, que muchas cosas nos comienzan a pasar con la declinación de la función del ovario. Entre ellas, nos igualamos en la estadística de infartos de miocardio con el hombre a partir de nuestra menopausia. Así es. Entonces, las hormonas son sumamente importantes y es muy importante a partir de nuestra menopausia, que generalmente, en la gran mayoría de pacientes ocurre entre los 50 y 52 años, de no solo tener a la consulta con el ginecólogo, sino también, el ginecólogo solemos derivar al cardiólogo, hacemos un estudio de la densidad mineral ósea para ver cómo está el estrógeno. No solo nos fortalece todo el sistema cardiovascular, sino que también es gran promotor del depósito de calcio en los huesos. Entonces, es muy frecuente que veamos pacientes, por ejemplo, hasta hace un tiempo que no se daba terapia hormonal de reemplazo, veíamos pacientes con mucha fractura de cadera, con osteoporosis, porque los embarazos también a las mujeres nos descalcifican, nos anemizan, y todo eso en esta etapa se ve incrementado porque ya esa hormona que nos protege empieza a disminuir su función. No, aparte de dolores musculares, aparte de insomnio, los sofocos, los síntomas, que quizás son los que la paciente acude a la consulta. Claro, está claro que no se trata ya de no tener periodos mensuales, sino que el cambio fisiológico es mucho más vasto, ¿no es cierto? Sí, 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 va más allá de dejar de menstruar. En realidad, obviamente que es totalmente distinto una persona a todo nivel, ya sabemos que el ejercicio físico es parte de cualquier terapia, y es como parte, tiene que ser parte de nuestra vida, el ejercicio físico, la alimentación saludable, todo eso obviamente que a partir de esta edad un montón de cosas se van enlenteciendo, porque el metabolismo se lentece con el paso de los años, y eso hace que quizás empiecen a haber también más factores de riesgo, desde la hipercolesterolemia, entonces ahí ya tenemos la disminución del estrógeno más el aumento de colesterol, son factor de riesgo cardiovascular, entonces la importancia de no solamente acudir a los controles con nosotros, con el clínico, con el cardiólogo, sino también de tratar de mantener una vida lo más saludable posible, la actividad física, la alimentación saludable, el tema de no ingesta de alcohol en exceso, el cigarrillo, y obviamente también técnicas de relajación o mindfulness que hoy están, son parte también de la terapia que uno le da muchas veces a los pacientes para los tiempos que vivimos. Doctora, ¿qué está pasando desde el punto de vista estadístico con respecto a la edad de aparición de la menopausia? Hemos visto que otros factores se han ido modificando con el correr del tiempo, y en este en particular, ¿qué está ocurriendo con este momento que se vive en el mundo y en nuestro país concretamente? Y se ha retrasado la edad de menopausia. Hasta hace unos años se decía que la paciente ya a los 45, 47 podía dejar de menstruar y no importaba, hoy se sabe que la protección la tratamos de estirar por lo menos hasta los 50 años, inclusive lo que se llama la falla ovárica precoz, que antes se llamaba menopausia precoz, que se producía a los 45 años. Hoy no contemplamos que una paciente deje de menstruar a esa edad, o sea, se va del consultorio con medicación, porque en realidad no le estamos haciendo un beneficio. A veces uno tiene una paciente de 70 años que refiere a haber dejado de menstruar a los 39, y realmente esa paciente lo peor que le pudo pasar es haber dejado de menstruar y que no haya realizado un tratamiento, por lo menos no para menstruar, en realidad para suplementar esas hormonas que nos faltan. Que obviamente es la paciente que ve la menstruación, pero nosotros vemos más allá de la menstruación. Desde luego que la prolongación en la aparición de la menopausia también ha prolongado la posibilidad, es decir, la fertilidad, ¿no es cierto?, la posibilidad de quedar embarazada. Sí, sí, sí. Obviamente que hoy la inserción de la mujer en el trabajo y un montón de avances han hecho que tengamos embarazos de edades más tardías que a 10 años atrás. Totalmente. Algunos en forma espontánea, que son los menos frecuentes, y otros en forma ya sea por ovodonación, por congelación de óvulos. Hoy las mujeres muchas veces planean su maternidad. Tenemos consultas a los 35 años porque no desean en este momento ser madres y planean congelación de óvulos y ese óvulo lo utilizan a los 40 años. Entonces, obviamente que todo eso se ha prolongado más allá de lo que era antes, que quizá, obviamente, la maternidad era mucho más temprana. Sí, sí, claro. Y esto también hace. Doctora, en general, por lo menos es la imagen que siempre tuvimos, la mujer es mucho más consecuente en cuanto a los controles que los varones, ¿no?, que nosotros. Un consejo que podría dar, sí, que se deduce de lo que usted está diciendo, es que no se tome simplemente como dejar de menstruar, sino que amerite una consulta, ¿no?, porque vienen todos estos cambios que está bueno saber de qué se trata y prevenir sus eventuales consecuencias, ¿no? Sí, sí, sí. Las mujeres generalmente, creo que por los embarazos, que también hace que nos controlemos una vez por mes cuando estamos embarazadas, son generalmente a lo mejor de acudir más al médico que los hombres que generalmente acuden cuando les duele algo. Nosotras como que ya tenemos a veces la gran mayoría en el chip que tenemos que hacer los controles, porque también los cánceres ginecológicos son la mayor muerte que tenemos estadística en mujeres. En mujeres, sí, claro. Muchos de ellos son prevenibles. El cáncer de cuello con un papá Nicolau al año, y bueno, ahora tenemos la inclusión del test de HPV, tranquilamente se puede prevenir y no tendríamos que estar hablando de esto a futuro, que es una pena hoy encontrar a una paciente joven con este tipo de patologías. Muchas veces la paciente en el consultorio nos toma a nosotros también como su clínico, porque esto de que nosotros tenemos que pedirle todo el perfil lipídico, de diabetes, y en base a eso derivarlo obviamente al clínico para que él la trate si es necesario, y al cardiólogo. Vamos allá de solamente un mero control de una mamografía y un papá Nicolau. Claro. Si bien muchos cánceres ginecológicos tienen mayor incidencia a partir de los 50 años, es importante que los controles ya a partir de los 40 son rigurosos, siempre deben ser, pero la mayoría de cáncer de mama ya a partir de los 40 años tenemos que hacer una mamografía anual. Doctora, si bien no es el tema menopausia, más bien lo contrario, pero quiero aprovechar tu visita para preguntarte lo siguiente. Así como se aconseja que las mujeres a partir de determinada edad, y sobre todo cuando dejan de menstruar, consulten a un profesional, ¿qué pasa con los jóvenes o las jóvenes? ¿Qué consejo le darías? Porque por ahí, bueno, como todo joven se cree totalmente inmune a cualquier tipo de patología, pero se debería también consultar una chica que comience a menstruar, en fin. Sí, tenemos las consultas de lo que se llama la primera menstruación nuestra, tiene el nombre de Menarca, y hacemos todo lo que es la primera consulta con la niña, la introducción de conocer nuestro ciclo menstrual, porque muchas veces en el cole informan algo, pero estando muchas veces con la paciente se anima a preguntar lo que no se anima delante de todos sus compañeros. Lógicamente. Eso primero la introduce para que sepa cómo tiene que registrar su ciclo, y a partir de ahí se abre el abanico desde la Menarca, que hoy la Menarca se ve entre los 9 y 12 años. Increíble, ¿no? En otro tiempo, digo. Y a partir de ahí introducimos a la paciente cuando ya viene con otro tipo de consultas, desde que busca planificación familiar o anticoncepción para no quedar embarazada, introducimos el tema de todo lo que es el cuidado personal. El papá Nicolau, a partir de que empezamos a mantener relaciones, a los dos años ya lo tenemos que hacer independientemente de la edad que tenga la paciente. Claro, por supuesto. Bien, creo que es un tema, por supuesto, para hablar más in extenso, pero algunos de los elementos fundamentales han sido expuestos por usted, doctora. Así que te agradezco mucho. Estaremos seguramente en contacto en una próxima ocasión. Y por la fecha que estamos, lo mejor para vos, que tengas un excelente año. Bueno, gracias. Felice fiesta para ustedes y para todos. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches. Hasta luego. La doctora Romina Longoni es ginecóloga, pertenece al staff de Diagnóstico 24, que es quien auspicia este momento de nuestros programas de los miércoles, eventualmente los jueves, cuando hay algún problema técnico, como ocurrió la semana pasada. Pero, bueno, en este caso, es ella, a partir de su especialidad, hablando sobre algo que, bueno, desde luego todo el mundo sabe de qué se trata, pero hay algunas cosas que merecen ser un poquito más profundizadas por la importancia que tienen. Es decir, a partir de ese periodo, de esa etapa que se inicia desde el punto en que se deja de menstruar, la mujer debe tener control sobre algunos aspectos fisiológicos que, en fin, podrían evitar problemas ulteriores, como la doctora recién muy bien explicaba. Nosotros nos estamos yendo, ya estamos, sí, en nuestro horario, así que les decimos como al comienzo, hasta el próximo lunes, porque estaremos, perdón, hasta el próximo martes, en realidad, ahora que me doy cuenta, el lunes es feriado, próximo martes. Vamos a reencontrarnos, ahora llega Noticias en HD, desde luego, no se vayan con mucha información y desde aquí, desde fuera de agenda, lo mejor para ustedes en esta noche buena, en esta Navidad, no a la pirotecnia, por favor, y que la pasemos lo mejor posible con nuestros familiares, nuestros afectos. Gracias por todo, hasta el próximo martes, si Dios quiere. Una producción de Multimedio GS Diagnóstico 24 Servicio de Guardia Clínica y Pediátrica Nuevo sistema de videoconsultas del Instituto del Diagnóstico Disponible las 24 horas, los 365 días del año, desde cualquier lugar. Ingresá desde la web www.institutodeldiag.com.ar Diagnóstico 24 Cuidamos tu salud donde quiera que estés. En esta noche vamos a estar en contacto, ya lo estamos, con la doctora Romina Longone que es especialista en ginecología. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo anda eso? Hola, buenas noches. Todo bien por acá, recién llegada del hospital, así que un poco cara de cansada. Ah, está bien, no hay problema. ¿Estuviste trabajando allí? Sí, sí, estoy de Guardia. Estás de Guardia. Estuve de Guardia hasta las 20. Hasta las 20, justo. Bueno, como para poder conversar un ratito con nosotros. Sí. Doctora, cuando concertamos este encuentro me decías que el tema que te interesa conversar es menopausia, ¿no? Que parece ser algo, bueno, que se conoce, pero qué cosas se pueden decir, ¿no? Y qué cosas por ahí no son tan conocidas o tan difundidas en su conocimiento. Con respecto a ese tema, claro. Sí, sí, en realidad es una etapa de la mujer como todas las que atravesamos en el consultorio de ginecología. Es importante saber que es una etapa distinta de nuestra vida en el cual hay ciertas cosas que tenemos que empezar a tomar más conciencia de los controles, sobre todo. La menopausia nosotros la describimos como la finalización de la menstruación cuando pasa un año cronológico, digamos, en el cual la paciente no menstrua. Y sí, tenemos cambios previos, que es la etapa de la perimenopausia que le llamamos, en los cuales empezamos a tener algunos síntomas que nos llaman la atención, que es, que nos está hablando el cuerpo de que nuestra función ovárica está empezando a declinar. A declinar, claro. En ese tipo de nosotros lo que siempre le explicamos a la paciente que muchas cosas nos comienzan a pasar con la declinación de la función del ovario. Entre ellas, nos igualamos en la estadística de infartos de miocardio con el hombre a partir de nuestra menopausia. Así es. Entonces, las hormonas son sumamente importantes y es muy importante a partir de nuestra menopausia, que generalmente en la gran mayoría de pacientes ocurre entre los 50 y 52 años, de no solo tener a la consulta con el ginecólogo, sino también el ginecólogo, solemos derivar al cardiólogo, hacemos un estudio de la densidad mineral ósea para ver cómo está el estrógeno. No solo nos fortalece todo el sistema cardiovascular, sino que también es gran promotor del depósito de calcio en los huesos. Entonces, es muy frecuente que veamos pacientes, por ejemplo, hasta hace un tiempo que no se daba terapia hormonal de reemplazo, veíamos pacientes con mucha fractura de cadera, con osteoporosis, porque los embarazos también a las mujeres nos descalcifican, nos anemizan, y todo eso en esta etapa se ve incrementado porque ya esa hormona que nos protege empieza a disminuir su función. Aparte de dolores musculares, aparte de insomnio, los sofocos, los síntomas que quizás son los que la paciente acude a la consulta. Claro, está claro que no se trata ya de no tener periodos mensuales, sino que el cambio fisiológico es mucho más vasto, ¿no es cierto? Sí, 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 va más allá de dejar de menstruar. Claro. En realidad, obviamente que es totalmente distinto una persona a todo nivel, ya sabemos que el ejercicio físico es parte de cualquier terapia y es como parte, tiene que ser parte de nuestra vida, el ejercicio físico, la alimentación saludable, todo eso obviamente que a partir de esta edad un montón de cosas se van enlenteciendo porque el metabolismo se enlentece con el paso de los años y eso hace que quizás empiecen a haber también más factores de riesgo desde la hipercolesterolemia, entonces ahí ya tenemos la disminución del estrógeno más el aumento de colesterol, son factor de riesgo cardiovascular. Entonces, la importancia de no solamente acudir a los controles con nosotros, con el clínico, con el cardiólogo, sino también de tratar de mantener una vida lo más saludable posible. La actividad física, la alimentación saludable, el tema de no ingesta de alcohol en exceso, el cigarrillo, bueno, y obviamente también técnicas de relajación o mindfulness que hoy están, son parte también de la terapia que uno le da muchas veces a los pacientes para los tiempos que vivimos. Doctora, ¿qué está pasando desde el punto de vista estadístico con respecto a la edad de aparición de la menopausia? Hemos visto que otros factores se han ido modificando con el correr del tiempo y en este en particular, ¿qué está ocurriendo con este momento que se vive en el mundo y en nuestro país concretamente? Y se ha retrasado la de menopausia. Hasta hace unos años era, se decía que la paciente ya a los 45, 47, podía dejar de menstruar y no importaba. Hoy se sabe que la protección la tratamos de estirar por lo menos hasta los 50 años, inclusive lo que se llama la falla ovárica precoz, que antes se llamaba menopausia precoz, que se producía a los 45 años. Hoy no contemplamos que una paciente deje de menstruar a esa edad. O sea, se va del consultorio con medicación porque en realidad no le estamos haciendo un beneficio. A veces uno tiene una paciente de 70 años que refiere a haber dejado de menstruar a los 39 y realmente esa paciente lo peor que le pudo pasar es haber dejado de menstruar y que no haya realizado un tratamiento, por lo menos no para menstruar, en realidad para suplementar esas hormonas que nos faltan. Que obviamente la paciente que ve la menstruación, pero nosotros vemos más allá de la menstruación. Desde luego que la prolongación en la aparición de la menopausia también ha prolongado la posibilidad, es decir, la fertilidad, ¿no es cierto? La posibilidad de quedar embarazada. Sí. Sí, sí. Obviamente que hoy la inserción de la mujer en el trabajo y un montón de avances han hecho que tengamos embarazos de edades más tardías que a 10 años atrás. Totalmente. Algunos en forma espontánea que son los menos frecuentes y otros en forma ya sea por ovodonación, por congelación de óvulos. Hoy las mujeres muchas veces planean su maternidad. Tenemos consultas a los 35 años porque no desean en este momento ser madres y planean congelación de óvulos y ese óvulo lo utilizan a los 40 años. Entonces, obviamente que todo eso se ha prolongado más allá de lo que era antes que quizá obviamente la maternidad era mucho más temprana. Sí, sí, claro. Y esto también hace. Doctora, en general por lo menos es la imagen que siempre tuvimos la mujer es mucho más consecuente en cuanto a los controles que los varones que nosotros. Un consejo que podría darse y que se deduce de lo que usted está diciendo es que no se tome simplemente como dejar de menstruar sino que amerita una consulta porque vienen todos estos cambios que está bueno saber de qué se trata y prevenir sus eventuales consecuencias. Sí, sí, sí. Las mujeres generalmente creo que por los embarazos que también hace que nos controlemos una vez por mes cuando estamos embarazadas son generalmente a lo mejor de acudir más al médico que los hombres que generalmente acuden cuando les duele algo nosotros como que ya tenemos a veces la gran mayoría en el chip que tenemos que hacer los controles porque también los cánceres ginecológicos son la mayor muerte que tenemos estadística en mujeres muchos de ellos son prevenibles el cáncer de cuello con un papá Nicolau al año y bueno ahora tenemos la inclusión del test de HPV tranquilamente se puede prevenir y no tendríamos que estar hablando de esto a futuro que es una pena hoy encontrar una paciente joven con este tipo de patologías muchas veces la paciente en el consultorio nos toma a nosotros también como su clínico porque esto de que nosotros tenemos que pedirle todo el perfil lipídico de diabetes y en base a eso derivarlo obviamente al clínico para que la trate si es necesario y al cardiólogo vamos allá de solamente un mero control de una mamografía y un papá Nicolau claro si bien muchos cánceres ginecológicos tienen mayor incidencia a partir de los 50 años es importante que los controles ya a partir de los 40 son rigurosos siempre deben ser pero la mayoría de cáncer de mama ya a partir de los 40 años tenemos que hacer una mamografía anual doctora si bien no es el tema menopausia más bien lo contrario pero quiero aprovechar tu visita para preguntarte lo siguiente así como se aconseja que las mujeres a partir de determinada edad y sobre todo cuando dejan de menstruar consulten a un profesional ¿qué pasa con los jóvenes o las jóvenes? ¿qué consejo le darías? porque por ahí bueno como todo joven se cree totalmente inmune a cualquier tipo de patología pero ¿se debería también consultar una chica que comience a menstruar? en fin sí tenemos las consultas de lo que se llama la primera menstruación nuestra tiene el nombre de Menarca y hacemos todo lo que es la primer consulta con la niña la introducción de conocer nuestro ciclo menstrual porque muchas veces en el cole informan algo pero pero no todo pero no todo y estando muchas veces con la paciente se anima a preguntar lo que no se anima delante de todos sus compañeros lógicamente eso primero la introduce para que sepa cómo tiene que registrar su ciclo y a partir de ahí se abre el abanico desde la Menarca que hoy la Menarca se ve entre los 9 y 12 años increíble ¿no? en otros tiempos digo sí sí y a partir de ahí introducimos a la paciente cuando ya viene con otro tipo de consultas desde que busca planificación familiar o anticoncepción para no quedar embarazada introducimos el tema de todo lo que es el cuidado personal el papá Nicolau a partir de que empezamos a mantener relaciones a los 2 años ya lo tenemos que hacer independientemente de la edad que tenga la paciente claro por supuesto bien creo que es un tema por supuesto para hablar más en extenso pero algunos de los elementos fundamentales han sido expuestos por usted doctora así que te agradezco mucho estaremos seguramente en contacto en una próxima ocasión y por la fecha que estamos lo mejor para vos que tengas un excelente año bueno gracias felice fiesta para ustedes y para todos muchas gracias doctora muy buenas noches hasta luego la doctora Romina Longoni es ginecóloga pertenece al staff de diagnóstico 24 que es quien auspicia este momento de nuestros programas de los miércoles en el momento de los jueves cuando hay un problema técnico como ocurrió la semana pasada pero bueno en este caso es ella a partir de su especialidad hablando sobre algo que bueno desde luego todo el mundo sabe de qué se trata pero hay algunas cosas que merecen ser un poquito más profundizadas por la importancia que tienen es decir a partir de ese periodo de esa etapa que se inicia desde el punto en que se deja de menstruar la mujer debe tener control sobre algunos aspectos fisiológicos que en fin podrían evitar problemas ulteriores como la doctora recién muy bien explicaba nosotros nos estamos yendo ya estamos en nuestro horario así que les decimos como al comienzo hasta el próximo lunes porque estaremos perdón hasta el próximo martes en realidad ahora que me doy cuenta el lunes es feriado próximo martes vamos a reencontrarnos ahora llega Noticias en HD desde luego no se vayan con mucha mucha información y desde aquí desde fuera de agenda lo mejor para ustedes en esta noche buena en esta navidad no a la pirotecnia por favor y que la pasemos lo mejor posible con nuestros familiares nuestros afectos gracias por todo hasta el próximo martes si Dios quiere una producción de Multimedio GS